DJ Tico con DJ Gregorio Acosta, Pura Merma Pero confesé, si es verdad que no crees a mi amor, házmelo saber Yo te juro por lo que más quiero, que no te fallé Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Contigo lo tengo todo mamita, te quiero Te equivocas, a mí no me falta nada Te equivocas, contigo lo tengo todo Sé que no sabes que cuando tú no estás Tan solo anhelo, nena, tenerte aquí conmigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo, te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Paso la mañana entera, solo pensando en tu amor Sin embargo a ti te dicen Que tengo otro corazón Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo Atrato River Te equivocas, contigo lo tengo todo Eres toda la que tengo Por Dios no cambies mi amor Te equivocas, contigo lo tengo todo Te equivocas, contigo lo tengo todo No te creas que la gente, solo te causan dolor Y ahora tu corazón, me dice que no te quiero Oh, 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 oh Gracias.